Hola, ¿Qué tal amigos? Pues hoy nos amanecimos con la noticia de que ya se había dado la primera detención, la primera detención en el caso de Odebrecht en nuestro país. Nunca nadie había sido detenido por este escándalo internacional de corrupción. Esta primera detención es la mamá de Emilio Lozoya y evidentemente después de la noticia muchos empezaron a especular y adelantar lo que finalmente ocurrió. Que finalmente también se le dio un amparo a Emilio Lozoya y a toda su familia implicada en estas acusaciones de la fiscalía en el caso Odebrecht. Acuérdense que Emilio Lozoya tiene ya varios casos encima, que es Fertinal, que es Agronitrogenados y que es Odebrecht. El día de hoy, el día de hoy que se anuncia la detención de la mamá de Emilio Lozoya también se anuncia que tienen un amparo definitivo en contra de cualquier acto de aprehensión o detención en este caso de Odebrecht. Y de eso vamos a hablar el día de hoy algo que es preocupante verdaderamente porque ni siquiera, en unas cuantas horas, vaya, terminó de salir este trámite, es increíble. ¿Y cuál es el alcance de todo esto? Y sobre todo también una información que se la voy a dejar ahí, se las voy a pasar al costo, de que el abogado que está, el juez que está entregando estos amparos, trabajó como pasante en el despacho de abogados de Juan Collado. Bueno, son varias cosas. Les agradezco sus like y su suscripción a este video si les gusta la información. Vamos a iniciar de entrada con la nota de la mañana, les decía yo, la primera detenida en México, en el caso Odebrecht. El abogado Javier Cuello confirmó la detención de Gilda Margarita Austin y Solís, de setenta y un años de edad, la mamá de Emilio Lozoya Austin, que se encontraba, dicen, desde hace un mes de vacaciones en una isla alemana junto con sus nietos. Esta isla alemana, después se confirmó, es uno de los principales atractivos turísticos de aquel país y que bueno, pues ahí estaba vacacionando, no estaba escondida, guardada en un cuartito, alejada de los celulares, no, estaba vacacionando con sus nietos de acuerdo al abogado, perdón. Y es que lo que dice el propio abogado de la familia es que a ella se le acusa de haber recibido ciento ochenta y cinco mil dólares por parte de Emilio Lozoya, que se los transferió a sus cuentas para pagar abogados y a los impuestos de las de la casa que se compró en Ixtapas y Guatabrejo. Esta casa que ya fue asegurada, por cierto, por parte de las autoridades y que se acusa se la compraron o se la compró Emilio Lozoya con recursos de Odebrecht. Y el señalamiento pues muy directo a la señora es que los recursos llegaron de cuentas que están identificadas en el todo el manejo financiero con esta empresa brasileña. El abogado dijo que la madre de Emilio Lozoya se encuentra en un lugar seguro y que analizará junto con su familia las medidas a tomar. En un lugar de detención, ahí es donde se encuentra, le dijeron los abogados en Alemania, y que bueno, iba a hablar el día de hoy, iba a viajar a la ciudad de México, porque estaba en Acapulco, y iba a hablar con la familia de Lozoya, y de ahí se iba a ir inmediatamente a Alemania. Y bueno, mientras todo esto ocurría, mientras se echaba a caminar el sistema de defensa legal para pues ayudar a la mamá de Emilio Lozoya, también nos vamos enterando unas horas después de lo siguiente, que es algo realmente, insisto, preocupante, y es que un juez federal, justamente el día de hoy, horas después de conocer esta detención, ampara a Emilio Lozoya por cualquier detención en el caso de Odebrecht, que es justamente el caso por el cual se detuvo a su mamá allá en Alemania. Un juez federal otorgó esta suspensión definitiva contra sobre la orden de captura de Lozoya Austin por la compra de una residencia por el pago por como parte del pago por adjudicación de contratos de obra pública, vaya, la casa de Estapa, que es justamente el señalamiento, insisto, que se le hace a su mamá. Este otorgado fue, este amparo fue otorgado por el juez décimo cuarto de distrito en amparo penal en la ciudad de México, Eric Zabargoltia Novales, e incluye a Lozoya Austin, o sea, lo incluye a él, incluye a su hermana Gilda Susana, y también a su madre Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya. Ellos tres están incluidos en ese amparo, y aunque el titular se lo lleva a Emilio Lozoya, finalmente también la mamá de Emilio Lozoya recibió ese amparo el día de hoy, justamente por la compra de esta residencia, justamente por lo que se le señala a ella, de haber recibido estos recursos para pagar trámites, justamente en esta casa, la casa de Estapa. Entonces, recibe, recibe este amparo, con las condiciones con las que ya hemos visto también son recurrentes, este amparo definitivo trae una multa, que en este caso fue establecido en cincuenta mil pesos, y tienen que presentarse ante un juez, ante el juez de la causa en el reclusorio norte, para afrontar la imputación, sin ser riesgo de ser detenido, de no hacerlo en un plazo de tres días, la suspensión definitiva quedará sin efectos. Entonces, si no se presenta a los tres días, entonces ya se suspende el amparo. Esto exactamente lo mismo sucedió en el caso de agronitrogenados, y esto, pues, se entiende también, les libera para que puedan ellos trasladarse sin ser detenidos por parte de la autoridad. Entonces, las malas noticias no terminan ahí, porque ahora estamos hablando de que hay un amparo, la pregunta es, ¿qué va a suceder? Si la van a detener, va a quedar detenida, o va a salir libre, a pesar de que ya está ahí bajo las autoridades de Alemania. Y es que la fiscalía envió un comunicado alrededor del mediodía, la noticia de Emilio Lozoya se dio a conocer por ahí de las nueve de la mañana, más o menos, y ya a las doce del día la fiscalía está enviando este comunicado, sin confirmación oficial de esta información. La fiscalía informa que esta persona se encuentra vinculada a una orden de aprehensión obtenida por esta institución. Sin embargo, esta detención todavía no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades alemanas y por la Interpol de Alemania. Todavía no tenían el reporte oficial a las doce del día en la fiscalía, no tenían esta información. En cuanto a las autoridades alemanas ratifiquen esta información de manera oficial, la Fiscalía General de la República ampliará la misma hasta el límite que la ley lo permita. Esto fue al mediodía, a las zonas seis de la tarde y pues yo creo que ya se fueron a dormir porque ya se hizo de noche por allá en Europa y nos quedamos sin la información oficial. Cuando menos la fiscalía no ha dado más noticias al respecto. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que va a pasar en este sentido? Bueno, el caso más inmediato que tenemos y con el que podemos comparar un poquito también cuál pudieran ser los efectos legales del amparo bajo esta detención en tierras extranjeras es lo que sucedió con Alonso Ancira. Alonso Ancira también fue detenido exactamente en este mismo escenario. Tenía una un amparo para detener su aprehensión por el caso de agronitrogenados exactamente con una multa y también con la obligación de llegar a los tres días a presentarse ante el juez y si no era así finalmente se iba a terminar este amparo. Entonces Alonso Ancira fue detenido y y bueno finalmente lo que ocurrió ya sabemos él, él pagó una multa multimillonaria allá en España y se le permitió salir bajo fianza. Él en estos momentos está libre, no está detenido y aunque tiene que llegar a firmar con un juez allá como lo estuviera haciendo en México, finalmente sigue llevando este proceso en libertad. ¿Qué pasa con el amparo? O sea, ¿por qué ya no se reduce digamos a los tres días? Porque ahora entonces presentan un amparo contra esta medida señalando que ya están llevando a cabo este proceso en España en el caso de Ancira y entonces se mantiene pues de manera indefinida. Vaya, esta situación legal de Ancira se va a mantener hasta que termine el proceso de extradición y sea enviado a México y de esta manera pueda ser ya recibido por parte de las autoridades mexicanas. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? La verdad es que no sabemos. Cuando termine el tiempo de extradición establecido legalmente, pues es una incógnita honestamente y aquí los expertos legales que están viendo el video seguramente lo podrán adelantar, pero en el caso de la mamá de Emilio Lozoya podemos esperar entonces algo similar. Ahora con este amparo que va a llevar y ya se lo lleva en el avión el abogado de Emilio Lozoya a Alemania, van a solicitar la libertad bajo fianza de la mamá de Emilio Lozoya buscando un resultado similar. Pagar una cantidad que ella se mantenga libre en Alemania, le van a quitar sus pasaportes, no va a poder salir del país, pero va a tener que asistir recurrentemente ante el juez allá en Alemania y tendrá que mantener la comunicación permanente para que cuando sea solicitado así por las autoridades puedan ir por ella. Finalmente, esa sería la estrategia y eso parece ser lo que va a resultar al final de todo esto. Esto significa que también la vamos a ver libre y no la vamos a ver en México. La pregunta es cuánto tiempo va a tardar todo esto, pero ya el sistema se movió el día de hoy, porque insisto, unas cuantas horas después de conocer su detención ya estaba el amparo emitido. Entonces, aquí lo importante también y que ha trascendido, y ahí se los paso yo al costo, y cada quien decida, porque finalmente yo creo que es algo que cada uno tiene que valorar. El juez que está entregando los amparos en el caso Lozoya, que lo entregó con agronitrogenados, que prácticamente lo quieren manejar en Fertinal, y también lo entregó en el caso de Odebrechtes, este señor, el señor Erick Salvagoy, Tia Novales, quien, bueno, ya tiene unos años como juez, pero esta es la ficha curricular de él que aparece en el Consejo de la Judicatura, y aquí abajo aparece un renglón que es muy interesante, sobre todo su etapa como pasante. Dice, él se desempeñó como pasante en derecho en el despacho Casas y Galindo SC, y también se desempeñó como pasante en derecho en el despacho Collado, Merino, Palomar, y asociados. Es decir, el señor trabajó, estudió, aprendió como pasante en el despacho de Juan Collado. Él no está llevando ahorita el tema de Juan Collado, los amparos del abogado de Salinas no pasan por sus manos, sin embargo, uno se pregunta cuál sería la influencia o participación de estos grupos de interés que seguimos viendo, tienen estos grandes contactos en el Poder Judicial, y que el día de hoy, pues, estamos hablando ya de esto, de un amparo que se entrega el mismo día de la detención de la mamá de Emilio Lozoya, y es muy difícil no creer que esto sea una coincidencia. Y bueno, así están las cosas, y es esta inercia la que se tiene que seguir combatiendo y se tiene que seguir enfrentando, modificaciones definitivamente a la ley de amparo, yo creo que van a hacer falta, porque este tipo de cosas, simple y sencillamente, van desencantando a las personas, ¿no? Porque se están dando pasos hacia adelante, pero cuando se quiere avanzar, nuevamente nos empujan hacia atrás. Bien, amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.